Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, vamos a ver, me he vuelto to loco y he dicho si me gustaron tanto los productos de Mercadona, los productos My Soul y Borealia, voy a seguir un poquito más. Vamos a hacer más incursión en estas grandes económicas que además, por suerte, tienen un montón de calidad. Aunque a muchas personas les pese, hay que reconocerlo, son unos productos completamente redondos, están haciendo las cosas muy bien y cuando algo está bien hecho, hay que presentarlo. Así que, señoras y señores, voy a coger la caja, está aquí, más que probada, más que testada con todos vosotros, el de Mercadona o de Parfum, 100 mililitros, baratica y económica. Os paséis por el Mercadona y os hacéis con ella primero probarlas, ¿eh? De acuerdo, porque vamos a ver, están muy bien hechas, pero puede que no sean tampoco de vuestro agrado y tiene que haber de todo como en botica, pero si no os gusta esta, os puede gustar otra, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que toca, claro, es que no a todo el mundo le tienen que gustar las mismas cosas. En la diversidad está el gusto. Bueno, está la caja por aquí, ahora la veis en la aproximación y, pues bueno, aplica Sao, pero vamos del tirón, me estoy echando mucho porque me gusta, ¿eh? Y aparte es que tiene un toque boomer, generación X, que está muy guapo. Señoras y señores, aproximación de esta perlica de aquí, que es más bonita que un sol. Vamos a ello. Caja de Eau de Parfum para hombre, 100 mililitros, lo único que vamos a encontrar, aparte en el frontal, es en la parte inferior. La composición química, 100 mililitros, elaborado por RNB, tal cual estáis viendo, y que tiene, pues, que es reciclable y el código patch. Venga, va, no hay absolutamente nada más, lleva como una especie de dibujo entramado y el, a ver, por aquí, si me deja, así veis cómo va el troquelado interior para coger bien la botella. Y esta es la botella de corte clásico a morir en un color gris muy oscuro, casi negro, pero es un grisáceo en el momento que lo veis a trasluz. Se ve perfectamente que es gris y esta es la forma que tiene geométrica, que se ve perfectamente en la base. Bueno, el tapón es un tapón de plástico, un tapón que encaja muy, muy bien en el vaporizador, o sea que vais a tener cierre garantizado, esto aguanta muy bien, pero siempre cuidadito, por favor, que esto se escurre o se puede escurrir. No tentemos al demonio, pero cierra fenomenal, muy, muy bien. Bueno, este es el vaporizador, también dorado, y esto va tal que así, uno, dos y tres. Muy bien, es muy correcto y sale nebulado. En las notas de salida de esta Eau de Parfum de Mercadona vamos a encontrar bergamota y salvia, con un corazón de manzana roja y un fondo de tonka y pachuli. Y a todo esto, pues efectivamente y según la composición ingredientes, hay que sumarles ciertos toques muy potentes, porque se notan mucho, de frutos rojos, pero vamos, azul, y también frutos rojos con toque de almendra y toques de rosa con una sensación grasa, ¿de acuerdo? Eso es lo que más se puede percibir y evidentemente leyendo los ingredientes que lleva, pues es fácil de sacar. Y más si haces así y te haces con un ejemplar de la alquimia del perfume, que al final viene en una lista no muy grande, porque si no esto sería un va de mecún y no puede ser. El alquimia del perfume al final está lo más utilizado, aparte de que están los desgloses por ingredientes de los revisados de los perfumes y ahí lo podéis encontrar. Bueno, pues efectivamente, señoras y señores, me tiene muy contento y sobre todo ya que estamos hablando de ingredientes, de que solamente constan en caja 10 ingredientes declarados, por supuesto, para realzar toda la composición a nivel de moléculas y de aceites esenciales que lleva el de Mercadona. Es ante todo y sí que es cierto una fragancia, como dice la propia firma, Fouillère, se entiende muy Fouillère y también desde luego con una salida rica en cítricos y una consideración que además quiero hacer ya, porque no quiero que se me olvide, yo la considero muy unisex, yo creo que una señora se la puede poner sin ningún tipo de problema porque tiene un touch especial, no va a quitar masculinidad al hombre, ni muchísimo menos, pero es que en una mujer va a quedar muy graciosa, vamos a dejarlo ahí. En una mujer esta fragancia de aquí queda muy graciosa, así que yo también animo a las chicas de que sí, efectivamente está la línea femenina, pero que la masculina no la desdeñen porque tiene unos toques especiados junto con esos cítricos y las hierbas que lleva que la hacen muy muy especial. Así que bueno, vamos a entrar al tajo, sí que os tengo que decir que duración aproximada unas 7 horas que bueno, se van a dar a lo largo de hace un secado, es un secado que se ejecuta aproximadamente unos 20 minutos, aproximadamente está dentro del rango, son unos 20 minutos de secado aproximadamente, pero mientras se se va secando, no se va secando, puedo garantizar que yo creo que hasta incluso puede llegar a superar los 2 metros de estela y de proyección durante aproximadamente y sin exagerar unos 10 minutos, luego se retrae poco a poco progresivamente y se va a quedar plenamente perceptible, o sea no se va, no es una fragancia que haga así chuf y se pierda, ni muchísimo menos, o sea esta llega y llega para quedarse y tiene muchísima impronta, una impronta que es verde, pero sobre todo el juego lo hace muy mucho y donde más lo noto yo es en los frutos rojos, está muy, es un toque muy auténtico, porque creo que le da una vuelta de tuerca a las Fouillers incorporando fruto rojo en la composición, en los ingredientes y la hace precisamente por eso, mucho más versátil, tanto en cuanto lo puede usar un hombre o una mujer y la baza es muy guapa, de verdad, en un tío queda fenomenal, viste muchísimo la ropa y además tengo que deciros que tiene ese rollo para ser usado también por la noche, no es una fragancia esta El, que sea solamente por la mañana o por la tarde, no, aquí hay versatilidad total y absoluta y me mola mucho para las noches, tiene ese punto justo, dulce, que a mí me agrada en las fragancias que voy a usar cuando salgo pues por las noches, me voy a donde sea, nocturnidad, tiene nocturnidad y alevosía, eso es lo que tiene, nocturnidad y alevosía, en el secado es donde aparece por supuesto ese toque imperante de manzana roja y como está mezclado con los frutos rojos es perfecto y encima tenemos esa sensación de rosa como, sí, va a salir un pareado pero es que es así, rosa cerosa es como untuosa, es más cremosa, todas las osas que se puedan decir, pues así, esa es la sensación que tenemos con respecto a ese toque de rosa ceroso como cremoso que tiene, a ver, vamos a ver, pueden haber muchas diversificaciones, mucha variedad de tonos de rosa, bueno pues aquí concretamente el que se ha empleado es el que da esa sensación de cremosidad, pero ya de por sí, por el propio ingrediente que lleva, aparte evidentemente para realzar todo lo que lleva porque esto lleva muchísimo más, de acuerdo, lleva muchísimo más, pero ahí tenemos un aporte muy importante que compensa muy bien ese tono de manzana que también va, o es vestido por esos frutos rojos con, ojo cuidado, lo que estoy diciendo, una sensación de almendra potente, potente, que luego en la composición final, en todo el conjunto, se queda muy suavizada, pero si afineis el olfato, sentís perfectamente la almendra, cierre con patchouli y abatonca, aquí el patchouli está trabajado, trabajado desde la cremosidad, se siente ambarado, claro, se siente ambarado porque efectivamente sí que al llevar el abatonca, le da esa peculiaridad, que tiende más hacia la vainilla, con lo cual tenemos el mix patchouli, tonos avainillados, y ahí es donde tenemos ese, esa idea de esa cremosidad, que obtenemos cuando, como resultante de, la mezcla patchouli, vainilla ambarada, vale, y entonces tenemos mucha untuosidad, es una fragancia muy untuosa, cuidado porque también vais a entrar en fatiga, podéis entrar en fatiga olfativa, porque es potente, rinde, rinde en hora lo que es, y yo sabéis que suelo ser un poco tiránico con las cosas, y si son 8 digo 7, y si no digo 6, tiendo siempre ir hacia abajo, para que nadie también, pues dependiendo de su pH o de su piel, pues no diga, el orgasmo me ha mentido, y todo lo que saquéis de más, es de más, de acuerdo, y no olvidéis por Dios, esto cae en ropa, concentración más alta, eau de parfum, y encima, ligeramente endulzado, porque es un fouiller endulzado, aguanta más todavía, y tengo que decir que es un espectáculo, o sea, es una fragancia que, es especial, es una fragancia especial, y que debéis de probar, tenéis que darle la oportunidad, así como dije que, por ejemplo, Borealia Blue, también hay que darle una oportunidad, y aquí a él, también hay que volver a dársela, pero sobre todo, yo creo que, al igual que en otras fragancias, también que pasa en el grupo, la, la, hay que dejar que maduren, de acuerdo, yo creo que son fragancias, o esta él, en concreto, que es de la que estoy hablando, es una fragancia, que hay que dejar que madure, porque una vez que madura, puedo garantizar, que el olor que queda, es, pero de verdad, que es súper agradable, y además de vez en cuando, sí que tiendes a hacer así, porque dices, quiero olerla, porque es que apetece, es una fragancia que apetece, lo bueno que tiene, que tampoco necesitas, estar reaplicando cada dos por tres, es que no lo necesitas, es que la jornada laboral, vamos a ver, vamos a olvidarnos, las tiranías del orgaz, no necesitas reaplicar, estás vestido con ella, todo el tiempo, una jornada laboral, normal de ocho horas, pues coges, te vistes, te largas a trabajar, vuelves, y ya te pegas tu ducha, y todo el rollo, y te aguanta, porque la sigues llevando encima, porque esto te lo aplicas en la ropa también, porque estás haciendo así, y ya te está cayendo, aparte de a mí, que me acaba de caer en la cara, pues se cae en la ropa, y te cae por todos lados, entonces estás completísimamente impregnado, o sea, mirad o imaginaros, el tiempo que aguanta en un secante, el olor de cualquier perfume, me da igual, aunque sea el más tenue del universo, pues imaginaros, uno de parfum en concentración, encima de la ropa, si es mejor, de fibras naturales, por favor, porque aguantará mucho más, y el olor no se va a degradar, esa es la palabra, a degradar, así que, el de Mercadona, a tener en cuenta, por supuesto, muy chulo, el vaporizador, que no sé si lo he dicho, si no lo vuelvo a repetir, es un vaporizador que funciona muy, muy correcto, está a un nivel por debajo, de los Borealia, que tengo que decir, pero, está muy bien, porque sale, disipa, y permanece, de acuerdo, está muy bien, este vaporizador, pero, está un rango, por debajo, de los Borealia, que se los lleva de calle, se lleva Borealia, se lleva de calle, hablando en plata, a muchos de los grandes, pero vamos, del tirón, o sea, esos vaporizadores, son espectaculares, y aquí, tenemos un rango, un poco más bajo, pero, que muy bien, tienen más que el notable, pero vamos, del tirón, ya quisieran muchos también, ya quisieran muchos, señoras y señores, que tampoco me quiero perder, mucho más, porque tampoco hay mucho más, este la proyección, duración, versatilidad, todo está dicho, de esta, el de Mercadona, para hombre, que también aconsejo, para las chicas, por favor, quiero que lo probéis, porque esa sensación, de frutos rojos, es muy auténtica, combinada con la manzana, queda un fouillet, muy especial, y luego el secado, ya sabéis, que tenemos ahí, esas sensaciones, de pachulí, con tonka, que está ambarado, y que queda muy guapo, esto queda bien, en cualquier piel, señoras y señores, que se ha terminado, lo que se daba, encantado de estar con todos, vosotros, que me despido ya, no sin antes dejar de recordaros, que os suscribáis al canal, le deis al like, y distribuyáis mis vídeos, por todas nuestras redes sociales, que yo, el moi, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido, muchísimas gracias, por estar ahí, nos vemos enseguida, auch, vieles son. Vieles son. Vieles son.